Buenas tardes, tengan todos. Antes que todo, un reconocimiento a el CITA por haber creído en nuestro país para organizar un evento de esta magnitud, que de verdad que nos tiene muy felices por los alcances que van a tener definitivamente y el impacto en la seguridad vial de Costa Rica. De verdad, muchas gracias, CITA. Bueno, vamos, si bien es cierto, soy el encargado de la fiscalización de la revisión técnica, hoy vengo a hablar de otro tema que es el proyecto Mesoamérica, pero que coincide con el tema que nos trae acá. Entonces, en nombre de la planificación sectorial del MOP, vamos a conversarles sobre lo que viene. El proyecto Mesoamérica, ¿qué es el proyecto Mesoamérica? Es un mecanismo creado en cumbre presidencial de los países que la conforman, que tiene una labor de coordinación, diálogo y que articula las acciones tendientes inicialmente a sólo una parte del triángulo de la movilidad, que era la parte de carreteras. No obstante, es obligatorio que los otros dos vértices de ese triángulo fueran vistos y ya se incluyó, por lo menos en esta iniciativa, la parte del vehículo y vendrá además la parte del conductor y del usuario de la vida en general. ¿Qué representa el proyecto Mesoamérica? Bueno, representa a 226 millones de personas conformadas por los países desde México hasta Colombia, incluyendo Belice, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y la isla de República Dominicana, que ha sido integrada a este proyecto. ¿Cómo funciona? ¿Qué mueve a este órgano mesoamericano? Bueno, hay una cumbre de presidentes que nombra una comisión ejecutiva a nivel regional, que es la encargada de dictar las políticas en cada país para que se den los cumplimientos de las medidas que se van tomando. A nivel de Costa Rica, que es la sede permanente, le corresponde a la planificación sectorial del MOP estar a cargo de esta situación. Lógicamente, la cumbre de presidentes es el máximo foro, la comisión ejecutiva, que es la que planifica y coordina, y la dirección ejecutiva, que es la que se encarga de ejecutar lo así establecido. Luego, una comisión de promoción, donde está el Banco Interamericano de Desarrollo, el BCIE y el CAF, que más adelante veremos cuál es la importancia de la incorporación de estos entes a este proyecto. Y el grupo técnico interinstitucional, que es el que les he conformado por todos estos elementos para poder llevar a cabo los proyectos que se decidan, que se definan. Este año, el proyecto Mesoamérica decidió solicitar a cada uno de sus países miembros proponer proyectos que han sido exitosos en el área del transporte y la seguridad vial para que pudieran ser replicados en el resto de los países del área. Como Consejo de Seguridad Vial, de inmediato empezamos a trabajar en el proyecto. ¿Y qué proyecto más exitoso pudiéramos presentar, si no es el de la revisión técnica vehicular? ¿Y cuán replicable puede ser? No tenemos la más mínima duda que no hay ninguna interferencia para que ello pudiera suceder. Por lo tanto, participamos con el proyecto y logramos clasificar. Clasificaron cuatro proyectos y uno fue precisamente el de la inspección vehicular. Clasificaron cuatro proyectos y uno fue precisamente el de la inspección vehicular.